Si camarón comemos y nos encamaronamos, ¿cómo nos encamaronaremos? Que el bebé cese de beber leche frente a la tele, que bese el pelele, que dé ese eje que le dejé y que se entere de lo que pensé. Bonitas bobinas, baberos, bolillos, bratos, botines, venancia vendía. Besaba de habitas, baleaba valientes, botaba barquitos y bien navegaba. No se sacizar la sonza cita y su soso cese sus y susurra. Sus y susurra el soso de cese de cita que lo haces. Mimi y Lelí quisieron vivir en Mississippi, sin límite vil, militar ni civil. Sin mini bikinis ni cínicos hippies, sin viles visibles ni tinta viril. Cocorromo contó los potros y los toros del soto. El moro tonto cogió los potros, tomó los toros y solo por sus lloros se los condonó. Se fundió el famoso foco fabricado en Francia, porque falló la fuente de influencia que fabrica el fluido. Y finalmente fallecieron de frío las focas feroces que fulgraban en el firmamento. El muy tumultuoso frufru del cucurucho de Uruchurto, un gutural zulu del sur, sucumbió ante el muy usual susurro de las burbujas del púrpura del tul, del tutú de Lulú. Gustavo Godínez castiga a su gato gritando grosero, y el güero gática gozoso lo engaña, logrando con guasa se alegre a su amigo, Gustavo Godínez. Jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos, ni generes germicidas ni con geles gelatinas, ni ajusticias a juristas en sus juntas judiciales. Ese loco es un lelo, le dijo la Lola a don Lalo, pero don Lalo le dijo a la Lola, no Lola, ese Lolo no es Lelo, es un lila. ¿Es un lila, don Lalo? ¿Es el Lolo en vez de ser Lelo? Sí, Lola es un lila, y no es un Lelo, es el Lolo, le dijo don Lalo a la Lola. Para poner pálidos los pulcros párpados de Pepita, pónganse pasteles pútridos en pérfidos papeles impolutos. Pónganse impolutos papeles pérfidos, pasteles pútridos para los párpados pulcros de Pepita, palidecer permanente y propiamente. Al traumatólogo Teclo preguntó Tito Tancredo, ¿qué es un traumatismo Teclo? ¿Traumatismo? Lo mismo que traumatosis Tancredo, contestó al tontito Tito el traumatólogo Teclo. Marichu morquecho, chocha, mocha y ducha, por su chacha, nicha, lucha como un macho. Como un macho, lucha, ducha, mocha y chocha, por nicha, su chacha, marichu morquecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!